Segurilla se ha vestido con sus mejores galas para celebrar el segundo centenario de los milagros del Cristo de las Maravillas. Una festividad que ha congregado a centenares de personas que han acompañado la imagen durante la procesión por las calles de la localidad de la comarca de Talavera. Todos los vecinos de Segurilla querían llevar el Cristo a hombros, es por ello por lo que durante el recorrido fueron muchas las personas que se iban turnando para pasear por las calles a su imagen y devolverla de nuevo a la parroquia San Juan Bautista. En ella se celebró una eucaristía presidida por el vicario episcopal de Talavera de la Reina, don Felipe García Díaz Guerra, a la que asistieron el vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, Jaime Ramos, la delegada de la Junta en Talavera, Marisol Luqui, el alcalde de Talavera, Gonzalo Lago y el alcalde de Segurilla, Pablo Barroso, que ejerció de anfitrión, entre otras autoridades. Al finalizar la ceremonia religiosa se introdujo en el púlpito de la iglesia una cápsula del tiempo que contenía ejemplares de la prensa del día, entre ellas una de la voz del tajo a manos de nuestro redactor jefe Javier Fernández, así como unas monedas de curso legal, un cd recopilatorio de jotas y un documento con el compromiso de celebrar el tercer centenario de los milagros del Cristo de las Maravillas, entre otros objetos. Después de los actos protocolarios, todos los presentes pudieron degustar una exquisita paella que fue amenizada con una charanga y que sirvió como broche de oro a los días festivos en Segurilla.